Hoy quiero analizar las notables enseñanzas de uno de los más grandes filósofos estoicos de la historia, Marco Aurelio. A través de sus profundos conocimientos y su sabiduría, Aurelio ha dejado una marca indeleble en la humanidad, ofreciéndonos lecciones invaluables sobre cómo navegar por las complejidades de la vida. Entonces, profundicemos en las profundidades de sus enseñanzas y encontremos inspiración para mejorar nuestras propias vidas. Marco Aurelio, el emperador y filósofo romano, enfatizó la importancia del autodominio y la fuerza interior. Él creía que la verdadera felicidad no radica en las circunstancias externas, sino en la forma en que percibimos y respondemos al mundo que nos rodea. Aurelio nos enseñó que nuestros pensamientos y actitudes dan forma a nuestra realidad y que tenemos el poder de cultivar una mentalidad resiliente capaz de soportar cualquier adversidad. Una de sus enseñanzas fundamentales fue la práctica de enfocarse en lo que está bajo nuestro control. A menudo nos encontramos abrumados por los eventos y circunstancias externas que no podemos cambiar. Aurelio nos recuerda que el verdadero poder reside en nuestra respuesta a estas circunstancias. En lugar de lamentarnos por lo que no podemos controlar, nos anima a dirigir nuestra energía hacia el dominio de nuestros propios pensamientos, emociones y acciones. Al hacerlo, podemos lograr una sensación de paz interior y tranquilidad incluso frente a los desafíos de la vida. Aurelio también nos implora que abracemos la naturaleza transitoria de la vida. Nos recuerda que el cambio es una parte inevitable de nuestra existencia y que aferrarse al pasado o temer al futuro solo obstaculiza nuestro crecimiento. En cambio, nos aconseja vivir plenamente el momento presente, apreciando la belleza de cada segundo que pasa. Al aceptar la impermanencia de la vida, podemos aprender a dejar ir los apegos y encontrar satisfacción en la naturaleza siempre cambiante de nuestro viaje. Además, Marco Aurelio nos enseña el valor de la integridad y la virtud. Creía que una vida significativa es aquella que se vive de acuerdo con principios morales y guiada por la razón. Aurelio enfatiza la importancia de tratar a los demás con amabilidad, compasión y justicia, reconociendo la interconexión inherente de toda la humanidad. Él nos recuerda que la verdadera fuerza radica en nuestra capacidad para superar la mezquindad y actuar con honor e integridad en todos los aspectos de nuestra vida. Ante la adversidad, Aurelio nos anima a ver los desafíos como oportunidades de crecimiento y superación personal. Él creía que cada obstáculo presenta una oportunidad para cultivar la resiliencia y fortalecer nuestro carácter. Al aceptar los desafíos en lugar de evitarlos, podemos transformar los contratiempos en peldaños en el camino hacia el desarrollo y el éxito personal. Entonces, abracemos las enseñanzas de Marco Aurelio como una luz que nos guíe en nuestras vidas. Luchemos por el autodominio, cultivemos una mentalidad resiliente y vivamos con integridad y virtud. Apreciemos el momento presente y encontremos fortaleza frente a la adversidad. Recuerda, es a través de la aplicación de estas enseñanzas eternas que podemos trascender nuestras limitaciones y desbloquear nuestro verdadero potencial. En palabras del mismo Marco Aurelio, no pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debe ser un buen hombre. C1. Encarnemos estas enseñanzas y seamos faros de luz en un mundo que a menudo parece oscuro. Juntos, creemos un legado de sabiduría e inspiración, impactando no sólo nuestras vidas sino también las vidas de quienes nos rodean.